de la ciudad de CIPSE Noticias. Los que nos están viendo desde casa y escuchando también, pues venimos a platicar, ¿no? Hemos estado estas últimas semanas mencionando esos 25 años de Fundación Teletón y hay algo en lo que ha hecho mucho énfasis. Durante 25 años Teletón ha reposicionado el tema de la inclusión, somos un referente en discapacidad, cáncer y autismo. Este proyecto, que es un proyecto de unidad nacional, donde ustedes, medios de comunicación, han sido protagonistas de este gran proyecto, que somos la red de rehabilitación infantil más grande de todo el mundo. Un proyecto que se construyó en México por mexicanos. Este proyecto de unidad nacional implica gobierno, medios de comunicación, ciudadanía y una parte bien importante también, que es empresa. En Yucatán hay un grupo de grandes empresarios, pero sobre todo, y me encanta que seamos tres mujeres las que estamos aquí, yo le opuesto mucho a la mujer también, ¿no? Sí, claro. Y este grupo de Lady Multitask, que ha sido muy sonado, es una comunidad que también se ha unido con negocios propositivos, con mujeres innovadoras, emprendedoras, pero también comparten este lado de responsabilidad social de apoyarnos unos con otros, ¿no? En el CRI, tú has estado en el CRI Yucatán, vemos todos los días historias de madres, abuelitas que llevan a sus niños, que se dejan el todo por el todo, de cómo seguir avanzando. Y sabemos que están allá, y están en la venta, y están pendientes de las cosas de la casa y de la rehabilitación del niño. Y ha sido para mí una grata sorpresa y un grato acompañamiento ver que empresas en Yucatán y empresas de todo México se unen a apoyarnos, a no dejarnos solos, ¿no? CRI Yucatán cumple en enero 14 años de estar en Yucatán, hemos tenido épocas altas, bajas, y también hemos invitado a la ciudadanía y a las empresas a no soltar y abrazar el CRI Yucatán. Este ejemplo también es Muebles en Tránsito, donde Tiki también se suma a este proyecto, orgullosamente terca, me atrevería a decir, igual que tú, Fátima. Y estamos lanzando esto, buscando esta convocatoria para emprendedoras, emprendedores que quieran participar en este bazar. Y pues Tiki nos va a platicar de la parte de Muebles en Tránsito y de la manera de cómo se volvió orgullosamente terca también por Teletón. Así es, y es que aparte, como bien mencionas, ustedes, los empresarios, los que tienen negocios, juegan parte importante para poder, a través de ustedes, pues llegar igual a muchas personas. ¿Cómo van a participar? Mira, nosotros somos una empresa mexicana, que básicamente lo que nos dedicamos es a rescatar piezas únicas, muebles de la región. Obviamente en Yucatán tiene unos muebles espectaculares. Entonces, la gente nos lleva los muebles, bueno, más bien nosotros recogemos los muebles, los vendemos, son muebles segunda mano, son muebles restaurados, son muebles nuevos. ¿Qué y cómo ayudamos a la sociedad? Nos preocupa muchísimo ser responsablemente, bueno, socialmente responsables. Entonces, ayudamos de la manera en que cuando los muebles no se venden, nosotros podemos ayudar a la sociedad donándolos a diferentes fundaciones. En este caso, ahorita al CRIT le hemos mandado muebles en donde tienen en su bazar. Entonces, bueno, de esa manera ayudamos a la sociedad y somos un poco responsables con el medio ambiente. Entonces, bueno, muebles en tránsito se trata de eso. Los invitamos a que vengan a participar en el bazar, que va a ser en muebles en tránsito, que está en la calle 60, en estas bodegas enequeneras antiguas. Entonces, tiene mucha esencia, la verdad, todo el lugar, el ambiente en el que nos movemos. Obviamente que somos mujeres emprendedoras, que son empresas mexicanas. Y pues creo que todas nos consolidamos bien para ser mejores y poner nuestro granito de arena. Y ahorita lo que estamos haciendo, la invitación, es para que más personas que quieran sumarse al bazar lo puedan hacer. Es correcto, es para que todos los expositores que quieran participar. Es un proyecto, esta bodega que menciona Tiki, tiene mucha historia para nosotros. Y me encanta también que el proyecto de muebles en tránsito de MET es rehabilitar los muebles. Y en el CRIT, pues rehabilitamos, pues no solamente cuerpos, rehabilitamos espíritu. O sea, hay mucha esencia, mucha energía que se suma a estos proyectos. Y cada vez lo hacemos crecer. También parte de Lady Multitask, sabemos que también ha sido una comunidad que mueve muchos proyectos, mucha energía. La invitación es, uno, a sumarse como expositor y dos, a participar. ¿Dónde pueden tener toda la información? En Facebook, Twitter, Instagram. Nos pueden encontrar como CRIT Yucatán. Y también como Lady Multitask en esta comunidad para accesar y encontrar toda la información. Ahí estaremos dando oportunamente horarios, el punto exacto de venta que va a ser en muebles de tránsito, para participar. Y esta parte que mencionaba, Tiki, de esa responsabilidad, corresponsabilidad que tenemos todos los mexicanos, en específico todos los yucatecos. O sea, Tiki es ya adoptada yucateca. Me encanta cómo defiende también lo que es la cultura yucateca. Es ir empatizando, ir uniendo en esencia y energía. Fátima, tú eres una comprometida también de lo que es Orgullosamente Tercos. Y es hacer crecer este proyecto de CRIT Yucatán, de Fundación Teletón, de posicionarlo en todos los yucatecos, recordar esa solidaridad que nos une como yucatecos a favor de las niñas y los niños con discapacidad. Entonces, muebles en tránsito, Lady Multitask y CRIT Yucatán, pues estamos haciendo esta convocatoria. Claro. Y si quiere adquirir algunos de esos muebles, también con causa, por supuesto, en el CRIT hay muchas veces de estos. En nuestro bazar, el bazar es permanente, donde la gente puede donar ropa. Los niños crecen en dos patadas. Aquellos que tenemos hijos sabemos que hoy le queda un pandor y luego el día siguiente, ¡ah, caray! Y pues bueno, es ropa en buen estado, son artículos en buen estado, que nuestras familias tienen la oportunidad de conseguir artículos en buen estado, en costos más accesibles. Y además, todo lo que se recauda se destina a las terapias de las niñas y los niños del CRIT Yucatán. Entonces, también invitarles a donar, como muebles en tránsito lo está haciendo. Tenemos también, y que vayan a visitarnos porque tenemos muebles que nos han donado con esta corresponsabilidad social, muebles en tránsito, y agradecer a Tiki que se haya unido a este proyecto, que ya tiene la camiseta orgullosamente terca bien puesta también. Así es. Pues algo más que deseen compartir con nosotros. Pues los esperamos tanto en muebles en tránsito como en el bazar. Ojalá todos nos puedan acompañar. Creo que está haciendo movimiento de mujeres importante. Entonces, nada más, ahí los esperamos. Calle 60, número 261, ahí antes del Casino Amarillo. Ahí sería nada más, hay que checar las fechas en las redes sociales. Sería como para finales de mes que ya se esté dando este bazar. Es correcto. Y recordar aquí el guapísimo cochinito que tenemos, que me encanta que lo tengan fijo. Si ven un cochinito a la gente, no existe donativo pequeño. 17 de diciembre, evento Teletón. De manera local en el CRI Yucatán estaremos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Muebles en tránsito también estará invitado al evento Teletón de Yucatán. Pues es motivo de festejo. Así es. Son 25 primeros años de Teletón. No existe donativo pequeño. Que sigamos siendo orgullosamente tercos por muchos años más. Pero no esperar, comenzar a donar ya, no esperar. Luego esperamos el mero día para... Luego nos dicen, ¡ay! Me pone con el Jesús de la boca. Tenemos un cochino en muebles en tránsito. Por si les queda cerca, también pueden pasar a donar. Es correcto. Hay 2,000 cochinitos que están. Por favor, engorden a los cochinitos del Teletón. Se los pido como responsabilidad de Yucatecos. Engordemos a los cochinitos del Teletón. A veces nos dicen, es diciembre el mes del Teletón. Teletón es todos los días. Sí. Son los 365 días del año y no podemos soltarlo, ¿no? Por nuestros primeros 25 y los que están por venir. Así es. Es por las niñas, niños y jóvenes quienes toman estas terapias tan importantes aquí en este centro. Como siempre, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, Fátima. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Nosotros vamos a continuar con la información. Nos vamos a ir con Humberto.